Saludos amigos, queremos desearles nuevamente a todos ustedes un feliz año nuevo, un feliz 2020 Que Dios nos los bendiga siempre, queremos dedicar con cariño un tema que hemos preparado Inclusivamente para una suscriptora que nos ha sugerido este tema, para Lidia Mora Para Costa Rica, con cariño dice Música Que chulos ojos, lo que tiene esa lista joven que estoy mirando Que miradita, esa que me está aportando Yo la voy a convencer Es tan bonita La cultura viene enlumbrado con sus encantos Es tan bonita Yo la voy a hablar de amores, que clave mujer Música 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 Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado que a sus encantos Es tan bonita Y ahora voy a hablar de mi amor en la hada de mi piel Y el cuerpo que clara, que ojito chiquita, ojito que provoca el juego del amor Y el cuerpo que clara, que ojito chiquita, ojito que provoca el juego del amor